pero para la gloria del Señor, amén estamos bendecidos por la gloria de Dios denle un aplauso al Señor hermano Dios bendiga a mi hermano Antonio a mi hermano Freddy miren hermanos, es lindo sentir al Espíritu Santo es bonito sentir al Espíritu Santo hermano yo me admiro cuando dice la palabra que en el monte de Sinaí ese gran monte tembló porque Dios estaba allí hermano y yo me comparo con ese monte y yo digo Señor soy un poquito de polvo como no vas a hacer con nosotros Padre comparado con esa gran montaña hermano nosotros somos un poquito de polvo y por eso hermano cuando usted siente al Espíritu Santo puede comprender a la montaña hermano amén, porque dice que ante su presencia la tierra tiembla vamos a ir gloria al Señor a una bonita enseñanza hermanos pero los voy a invitar a todos ustedes y los que están allá en su casa esta es una bendición compartir este bonito tema para los que están viendo allá hermanos para mis hermanos que están en Vernon para mis amigos, mi familia los hermanos que no tienen servicio hoy gloria al Señor los voy a invitar acá vamos al libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3 gloria al Señor hay poder en el nombre de Jesús hermano el pueblo de Dios está más vivo que nunca el pueblo de Dios está más feliz que nunca estamos como una amada enamorada esperando a su esposo amado hermano Cristo viene pronto aleluya Cristo viene por la iglesia y viene ya oramos en ese versículo después de haberlo leído capítulo 33 3 dándole la gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo hermano dice así clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces aleluya oramos hermanos Padre gracias Señor gracias Padre porque tu palabra tiene poder Padre gracias Dios mío porque tu palabra es viva y es eficaz Señor gracias Dios mío porque tu palabra llega a tiempo y afuera de tiempo toca el corazón con tu palabra Dios mío por medio de tu Espíritu Santo de los enfermos toca el corazón Dios mío por medio de tu palabra y el Espíritu Santo de los que están tristes de los que están adoloridos de los que están heridos Dios mío de los que están débiles Padre de los que están durmiendo Señor de los que están que no pueden levantarse sea tu palabra en el nombre de Jesús levantándolo Dios mío en esta hora te doy la gloria Padre Hijo y Espíritu Santo Señor en el nombre de Jesús Padre le ordeno al diablo que salga de este lugar Señor le ordeno al diablo que suelte las mentes que suelte los sentimientos y los pensamientos porque en este momento vamos a escuchar tu palabra Dios mío bendice a tu pueblo que se conecta Padre bendice al necesitado en el nombre poderoso de Jesús Señor Amén Aleluya denle un aplauso al Señor hermano sí Señor que bonito que el Señor lo sentamos hermano sentémoslo y aprovechemos este tema lindo que era para la ciudad de Vernon pero todavía sigue siendo para ellos y para nosotros hermano el tema de esta enseñanza que llevaba a la ciudad de Vernon hoy se llamaba Jesús está entrando no dejes que se vaya sin clamarle oiga que tema hermano Jesús está entrando no dejes que se vaya sin clamarle que dice Jeremías 33 3 clama a mí y yo te responderé Dios escucha el clamor de su pueblo hermano Dios escucha el clamor de sus hijos Dios escucha el clamor de todo aquel que clama oiga usted sabe la grandeza de esa palabra clama esa palabra clama tiene una una potencia más grande que decir habla usted sabe lo que significa orar es hablar con Dios mire que suave se oye orar hablar pero cuando la palabra de Dios dice clama es algo más fuerte hermano uno como ser humano puede distinguir ponerse en las manos de Dios para que lo guarde para que lo guíe para que lo cuide pero también usted puede distinguir en que momento sale un clamor hermano ah usted ha clamado alguna vez hermano usted sabe que no es lo mismo orar que clamar ah la oración tiene que ser a toda hora la oración tiene que ser en todo lugar en todo momento oiga la oración tiene que ser todos los días hasta el fin mire pero usted mira la oración y el clamor es algo diferente no todo el tiempo se clama hermano no todo el tiempo se clama porque usted sabe algo para clamar tenemos que tener algo una razón para que salga ese clamor mire que lindo oiga lo que el señor pone en mi corazón porque el tema es Jesús está entrando no dejes que se vaya sin clamarle oiga hermano porque para todos nosotros que estamos aquí y para todos los que están por allá viendo este video hay una palabra de Dios para todos hay una palabra de Dios por eso es el tema hermano y mire cualquiera que sea la situación que ahorita estemos viviendo lo que sea que estemos pasando en la condición que se encuentre Dios hable en Jeremías 33.3 unos están dándole gracias porque tienen todo si unos le están diciendo gracias gracias por el trabajo gloria a Dios por eso hay que ser agradecido uno le está diciendo gracias por el alimento bendito sea Dios hay que llorar por eso uno le está diciendo gracias por mi casa porque ya logré comprar mi casa gloria a Dios hermano uno le está diciendo padre gracias por mi carro gloria a Dios que tiene carro no es malo uno le está diciendo padre gracias por mi esposa bendito sea Dios que ya no está solo uno le está diciendo Diciéndole, Padre, gracias por mis hijos. Gloria a Dios, que Dios nos ha dado hijos. Oiga, estamos orando y hablando y diciéndole gracias. Porque hay que ser agradecidos en todo. Pero, ¿qué tal los que están enfermos, hermano? ¿Qué tal los que están en una cárcel, hermano? ¿Qué tal los que están, hermano, siendo operados en este momento? ¿Qué tal a los que les están sacando sus ojitos? Porque ya no les sirve. ¿Qué tal los que les están cortando sus manitos y sus bracitos, hermano? Y sus piececitos. ¿Qué tal aquellos niños que nacieron con cáncer? Con soplo en el corazón. ¿Ah? Con el cráneo engrandecido. ¿Cómo están esos padres, hermano? ¿Para qué es diferente a decirle gracias por mi casa? Gracias por mis hijos. Gracias por esto. Hay que darle gracias a Dios por todo. Pero también hay que pedirle a Dios por todo, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Miren. Una palabra de Dios para todo el que escucha. Que sepa que cuando hay un clamor a Dios, Él escucha. Porque un clamor, hermano, es diferente a la oración. Un clamor sale desde el fondo de tu corazón. Un clamor sale y agarra fuerza el clamor. Y tú no sabes de adónde tienes las fuerzas para gritar. Tú no sabes de adónde tienes las fuerzas para llorarle a Dios. Pero ¿qué provoca un clamor, hermano? ¿Ah? Miren. Jesús está pasando. No lo dejes que se vaya sin clamarle. Hermano, la iglesia está agonizando. Por eso es el tema. Porque hay que clamarle a Dios. Oiga. Es necesario. Iglesia, oiga. No son maldades. Pero es necesario que vengan los tropiezos. ¿Cuántos saben eso? Es necesario que vengan los tropiezos. Es necesidad para usted y para mí que vengan los tropiezos, hermano. Oiga. Es necesario que vengan las pruebas a nuestra vida, hermano. Es necesario. Miren. Es necesario que vengan las luchas a nuestra vida. Miren. Que vengan las aflicciones. Es necesario que vengan las aflicciones. Oiga, qué lindo. Nadie quiere esto. Pero es necesario. Miren, qué tremendo. Es duro lo que les voy a decir, hermano. Es duro. Pero con la palabra uno puede abrir el corazón a Dios. Y miren. Es necesario muchas veces que venga la enfermedad. ¿Ah? Que nadie quiere estar enfermo. Dios los guarda y Dios los libre. Nadie quiere estar enfermo. Pero millones están enfermos. Es necesario que venga la enfermedad, hermano. ¿Ah? Oiga. En el nombre de Jesús que Dios les haga el entendimiento y comprendan para dónde voy. Es necesario, oiga, que venga la necesidad material. Es necesario que el pueblo sienta hambre física, hermano. Es necesario que venga la necesidad material, hermano. Oiga. Para el pueblo de Dios. Dios no quiere que ninguno viva pobre. Dios no quiere que ninguno viva enfermo. Dios no quiere que ninguno se queden los tropiezos. Dios no quiere que ninguno se queden las aflicciones. Pero Dios quiere moldear a su pueblo. ¿Ah? Mire que lindo. Y es necesario que vengan las enfermedades. Es necesario que venga la necesidad material. ¿Para qué, hermano? Oiga. ¿Por qué crees que es bonito cuando todo está bien? Mire cuánta salud hay en nosotros, hermano. Es lindo. En que aprovechamos esa salud. Mire. ¿A dónde dormimos? Qué bonito. En que aprovechamos esa bendición. Económicamente. Mire cómo estamos, hermano. Compramos lo que le queremos. ¿Ah? Mire. Es tan bien la economía que hay en nosotros. Oiga. Es tan bien la economía de nosotros. Que nos da valor de ir. Y agarrar algo a crédito, hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene fuerza para trabajar. El que no tiene fuerza no se enjarana. ¿Ah? El que no tiene trabajo no quita fiado. Dígame. Pero mire cuánto valor hay en nuestras vidas. Que si no tiene para pagarlo ahí. Le dice. Hermano. Préstemelo y ahí se lo voy a ir pagando en pago. ¿Por qué? Porque tiene trabajo. Y su confianza. Está puesta en el cheque cada fin de semana. Cien para la harana. Cien para la comida. Cien para esto. Cien para la renta. Cien. Hace una tremenda contabilidad. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay de a dónde sacar. Esa es una bendición, hermano. Pero hay veces es necesario. ¿Qué es eso? Se acorte. ¿Por qué, hermano? Porque el que todo lo tiene. No conoce lo que es un clamor. ¿Ah? El que todo lo vive bien. No conoce lo que es un clamor. Sabe que es orar. Porque es hablar con Dios. Pero no sabe lo que es clamar, hermano. Miren. Y sabe que aquí es necesario que vengan muchas cosas. Para poder entender que Dios. Dios no quiere que su alma, que la mía y los que están viendo, se pierda. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay gente que compró casa y sus almas se pueden perder. Hay gente que se casó y sus almas se pueden perder, santo es el Señor. Hay gente que ya tiene dinero y su alma se puede perder por el dinero. Hay gente que ya tiene carro y no los usando para lo que se lo prometió a Dios. Y su alma se puede perder por el carro. Es necesario que corte el Señor. Hay gente que pide fuerza y salud para predicar más duro, para cantar más duro, para ir a hacer lo que Dios manda. Pero todas las fuerzas que Dios nos ha dado, muchos no las están usando en eso. Es necesario que nos corte la fuerza el Señor. Es necesario. Porque cuando la gente tiene salud, se aparta de Dios muchas veces. Pero cuando la gente está enferma y el doctor no lo sana, sabe lo que es un clamor entonces. Miren qué lindo. ¿Y cuál es el tema? Jesús está pasando por aquí. Físicamente nosotros lo miramos bien. A Dios no le importa. Oye, hermano, ¿qué es lo que va a pasar con la carne? Porque Él ya sabe lo que va a pasar. Él dijo, el polvo volverá. Porque de ahí fuiste tomado. Pero Dios está interesado. ¿Qué camino está tomando el alma de nosotros, hermano? Y usted sabe que el Espíritu de nosotros muchas veces gime por el Señor. Usted sabe que el alma de nosotros muchas veces está clamando por el Señor, hermano. ¿Cómo le describo que el Espíritu gime? El Espíritu quiere oración. Pero no oramos. Aunque Él clame que se levante a orar, la carne no lo deja. El alma quiere salvación. Y para poder tener salvación para la alma, hay que saber que Jesús está entrando. Y clamarle para que nos quite todo aquello que nos obstaculiza. Que nuestra alma se salva, hermano. Mire qué lindo. Oiga, es necesario que vengan todos los que les acabo de decir. Cuando te llega la prueba, entonces usted sabe lo que de verdad se siente clamar, hermano. Mire, todo, tener dinero no es pecado. Vivir teniéndolo todo no es pecado. Vivir pobre no es pecado tampoco. Anhelar una mejor vida no es pecado. ¿Ah? ¿Con qué propósito se viene el hombre para los Estados Unidos? ¿Con el propósito de un carrito? ¿Con el propósito de una casita? ¿Y si es soltero, con el propósito de una gringa? Aleluya. Mire qué lindo. Así es una práctica allá en Honduras, hermano. Y en México y en todos lados. ¿Por qué? Porque el hombre quiere bienestar para su vida. No es pecado. No es pecado. ¿Quién dice que tener una casa es pecado? No es pecado, hermano. ¿Quién dice que tener un carro es pecado? No es pecado. Si fuera pecado haber tenido dinero, David hubiera sido un pobrecito dejo de la calle. Salomón hubiera sido un pobrecito arruinado. ¿Me entiende? Todos los hombres de Dios en la Biblia, hermano, eran hombres que bendecían el Señor. Y no es pecado. ¿Cuál cree usted que es el pecado teniéndolo todo? Mire. Es pecado apartarnos del Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso grande al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive y a su nombre. Gloria. Dios bendiga la vida de mi hermano Pedro y de mi hermano Jerónimo. Mire. Mire lo que es la necesidad de Dios, hermano. ¿Ah? Mire lo que es el hambre del Señor, hermano. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le dijo Pedro. ¿Ah? Bendito sea Dios. Entonces, hermano, no es pecado tener una buena vida. Lo malo que comete el hombre es, después de haberle pedido a Dios todo lo que le pidió y Dios le dio, darle esa bonita espalda al Espíritu Santo de Dios, hermano. Lo pecado es que después de que le prometió a Dios, erróneamente, creyendo que Dios es como cualquier novia de la tierra. ¿Usted sabe cómo se convencen las mujeres en la tierra, hermano? ¿Ah? A usted le prestan un carro y le dicen, mire, lo acabo de comprar. Le dicen, no es suyo. ¿Ah? No es ni para la gasolina. ¿Qué anda? ¿Ah? Va, hermano, y tiene que pagar la renta y le toca invitarle una hamburguesa a la mujer. Mejor duerme en la calle, pero la lleva al Burger King o a la mejor hamburguesa que hay en la ciudad. Como la está engañando, ella no sabe a dónde ir a dormir aquel en el monte porque no tiene a dónde dormir. Pero qué mentirota le metió. ¿Ah? Y así es como los hombres en la iglesia hacemos con Dios. Venimos a Dios y le ofrecemos cosas creyendo que nos vamos a engañar. Señor, si me das, yo te voy a dar. Señor, si me la quitas, yo te voy a dar. Señor, si me lo pones, usted sabe. Todos le hemos prometido a Dios. Entonces, nosotros equivocadamente le ofrecemos cosas a Dios que en la mente y en el corazón sabemos que cuando la tengamos, si te vi, no te conozco. Dios, después de que tuvo la mujer que le pidió a Dios y ya tuvo lo que quiso, cuando la mira que le pones, rejea, no me hagas tantas cosas porque te dejo ir a la otra que viene. Otra mentira y una nueva vida. ¿Ah? Mira, así es con Dios. Dios, cuando ya la palabra empieza a doler, a ti no fue el que te prometí. Ahí nos vemos. Me voy a enamorar a otro. Dele un aplauso al Señor, hermano. No fue contigo el que yo hablaba. Mire cómo el hombre se va apartando. ¿Por qué? Porque necesita un clamor. El hombre, hermano, necesita la enfermedad muchas veces. El hombre necesita la aflicción. Necesita la lucha. Necesita los tropiezos. El hombre necesita las pruebas. El hombre necesita que pierda los bienes materiales muchas veces sin tener necesidad. ¿Ah? ¿Pero por qué pierde todo muchas veces? Porque Dios no quiere que se pierda su alma, hermano. Para que Dios lo pueda ver a usted clamando, lo tiene que ver en una necesidad. ¿Ah? Mire qué triste, hermano. Mire qué triste la vida del hombre. Que para que Dios lo pueda ver clamando, lo tiene que ver en una necesidad física, económica o espiritual. Mire qué tremendo. Vamos a avanzar porque esto es rápido. Mire. Vivir despreciando al Señor Jesucristo cuando no escucha la palabra. Eso es pecado. Oiga. Cuando no te importa nada de Dios. Oiga. Es pecado. Y cuando no nos importa nada de Dios sin darnos cuenta. Mire, hermano. Vienen cayendo cartas. Vienen cayendo cartas a nuestra mente. Mire, cuando nos apartamos de Dios, hermano. Pedro. Ahí le llega una carguita. De que me cayó mal el hermano. ¿Ah? Como no le importa nada de Dios. Dios es el perdón. Dios es el amor. Pero prefiere mejor que le caiga el odio. Así es. Que le caiga el rencor. Mire cómo es. Cuando a usted no le importa nada de Dios, mejor que le caiga la ira. Mejor que le caiga la hipocresía. Y mire cómo va. Mejor que le caiga la mentira, hermano. Y cuando menos acuérdate. Está como un hombre que le voy a predicar hoy en la noche. ¿Ah? Aleluya. Cuando los apartamos de Dios, hermano. Los llega todo lo que se llama. Carga en el ojo. ¿Ah? ¿Y quién es el único que lo va a quitar eso? El Señor. ¿En qué momento cree que lo quita? ¿Ah? Cuando el hombre ya no puede, hermano. Y se está dando. Cuando empieza a clamar, hermano. Es cuando empieza a clamar. Usted dice, no. Bendito Dios sea por mi hermano Jerónimo que está aquí. Ay, hermano. Yo no le puedo ser fiel a Dios. No puede, hermano. Es lindo que no puede. Ay, hermano. Ay, cuando tenga el tiempo. Si, ahorita no tengo tiempo. Porque tengo que, mire, hermano. Arreglar la casa. Qué lindo, hermano. Está bueno cuando tenga tiempo, hermano. No, hombre, hermano. Mire, tengo que ir a lavar el carro. Y lo voy a dejar. Bien bonito, hermano. Mire qué lindo, hermano. ¿Ah? No puede serle fiel a Dios, hermano. No puedo. ¿Qué será? Es que no ha aprendido a clamar. ¿Ah? Y es doloroso decirle. ¡Ja! ¿Cómo quiere levantar un clamor? ¿Cómo quiere levantar un clamor? Porque no es lo mismo la oración. Que ora todos los días a Dios. Cuando está bien usted, padre. Gracias por mis alimentos. Que dan comidota la que tiene ahí. ¿Cómo no le vamos a dar gracias, hermano? Pero no es lo mismo decirle, padre, proveeme que no tengo que comer. ¿Ah? Mire con qué alegría bendecimos los alimentos. Imagina el que no tiene que comer. Con qué clamor le pide a Dios que le llene su vientre, hermano. ¿Ah? ¿Se fijan la diferencia? Imagínense una madre, un padre que ama a sus hijos. Verlos morirse del hambre. En cuanto a todos los que tienen comida para todos sus hijos. Gracias, padre. Bendice estos alimentos. Dale de comer a los que no tienen. Pero se imagina ellos. La oración que hacen. Mire la diferencia. ¿Y sabe qué? Es necesario que venga el hambre a nuestras vidas. Cuando nos olvidamos. Entregarle el corazón a Dios verdaderamente. Es necesario que venga la escasez a nuestra vida. Para que sepamos. Que el Dios que nosotros adoramos. Es el Dios que cumple su palabra, hermano. ¿Ah? Es ese Dios que dice. Acérquense a mí. Y yo me voy a acercar a ustedes. Oigan, hermano. Dice, miren. Cuando nosotros. Estamos cargados. Y las cargas se convierten en un cobertor para nosotros. Oigan. ¿Qué le parece? Las cargas te vuelven ciego. Hay cargas que se vuelven su capote, hermano. ¿Ah? Está lloviendo y usted no se moja el lomo. Porque anda, mire, buena chaqueta. ¿Ah? Está haciendo sol y a usted no le hace el sol. Porque la capa que anda, buena chaqueta, hermano. Mire que lindo. Le tiran lo que le tiren. Y usted, mire, buena. Más bien, más cargas para el lomo del hombre. ¿Por qué la iglesia está agonizando y está dormida? Ahí en esa palabra, hermano. ¡Ay, santo es el Señor! La iglesia está dormida. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta con las cargas. La iglesia no aguanta. ¿Qué es lo que hay en nosotros ya, hermano? ¿Hablamos verdad o hablamos mentira? Cansancio para doblar las rodillas a orar. Cansancio para leer la Biblia. Cansancio para venir a la iglesia. Pretexto para Dios. Pretexto para el Hijo. Pretexto para el Espíritu Santo. ¿Qué cree que es eso? Cargas. ¿Ah? Y la carga no lo deja ver que estamos llenos de pretextos. Ceguez espiritual. Oiga. Ciego, hermano. Completamente. Un ciego. ¿Qué va a ver? ¿Ah? Se convierte en una coraza, mire. Y en un tremendo capote la carga, hermano. ¡Uh! Y dice, no es necesario esperar que nos llegue el día del clamor al Señor. Oiga. No es necesario, hermano, que clamemos a Dios hasta que estemos aguantando hambre. No es necesario que le clamemos a Dios hasta que ya los haya quitado el carro, hermano. No es necesario que le clamemos a Dios hasta que ya andemos pidiendo posada y nadie los quiera abrir la puerta, hermano. Usted sabe, no es necesario clamarle a Dios hasta que ya esté metido, bien metido en una cárcel y no hay quien lo saque de ahí. No es necesario clamarle a Dios cuando mire que el doctor tiene un serrucho en la mano y le va a botar la pata. Porque tiene la mitad podrida y la mitad buena. ¿Ah? No es necesario clamarle a Dios, hermano, que le ponga el brazo cuando ya se lo deshizo algo. Mire qué lindo. ¿Cuándo hay que clamarle a Dios? Cuando usted escuche que Jesús está pasando por ahí, no deje que se vaya porque Cristo le está escuchando su palabra, hermano. Oiga el tema. El tema dice, Jesús está entrando. Jesús está entrando. Jesús está entrando. ¿En quién? En mí entró. Aleluya. En usted entró. Jesús está entrando en aquellos que están viendo esta palabra hoy. Jesús le está hablando al corazón de aquellos que están mirando hoy. Jesús está tocando la puerta de todos aquellos que le cerraron esa puerta y lo dejaron afuera. Jesús está entrando. ¿Ah? ¿Y usted cree que Jesús pasa por pasar? Él pasa porque tiene poder y tiene amor en su corazón. El Señor pasa, hermano. Mire, bendito sea el Señor. Porque el Señor sabe que hay necesidad en todos los confines de la tierra. Cuando Jesús pasa, pasa con el propósito de salvar y de sanar, hermano. Mire. ¿Quién recibe la salvación y la sanidad? El que escucha que Jesús está entrando y no lo quiere dejar. Ir sin clamarle, Señor, por su milagro. ¿Ah? Mire qué lindo es el Señor, hermano. Hoy es el día que podemos clamar y Dios los va a responder. ¿Usted sabe lo que es pelear con un demonio, hermano? Estábamos hablando con el hermano. ¿Usted sabe lo que es pelear con un demonio que usted no lo ve? ¿Ah? Pero mire que le retuerce los brazos. Usted no lo ve un demonio y cuando se le mete a alguien le retuerce los ojos. Lo hace tener una fuerza que revienta la ropa. Y si se le mete otra que no lo ve tener, lo revienta también. ¿Ah? Mire. ¿Usted sabe lo que es pelear con un demonio, hermano? Que le sube tres, cuatro, cinco y los levanta como nada, hermano. ¿Ah? Y el niño que es chiquito, pero no sabe el demonio que se le metió. ¿Quién se lo saca, hermano? Allí aprendemos a aclamar, hermano. Allí aprendemos a aclamar, hermano. Mire que lindo. Porque nosotros tenemos guerras espirituales. Nosotros tenemos guerras con ejércitos. Oiga. De la cuesta de maldad. Guerras que vienen del ejército del infierno de Satanás, hermano. ¿Ah? Y cada demonio de esos tiene un poder. Que fuerte. Oiga. Un demonio tiene un poder de matarlo a usted. Pero ¿por qué no los mata? Porque tiene más poder el rey que rey y el señor que señores. ¿Por qué no los mata? Porque la sangre de Cristo tiene el poder, hermano. Mire que lindo. Hoy les voy a decir esto. ¿Ah? Dios quiere un pueblo humillado. Dios quiere un pueblo libre de pecado. Dios quiere un pueblo libre de carcas. Dios quiere un pueblo sano, hermano. ¿Ah? Pero el pueblo quiere ser sano. Pero el pueblo quiere ser libre. Pero el pueblo quiere ser salvo. Dios quiere que su pueblo tenga todo lo que le ofreció. Pero hay que preguntarle al pueblo si quiere sanidad. Hay que preguntarle al pueblo si quiere salvación. Hay que preguntarle al pueblo si quiere liberación. Mire que lindo. ¿Por qué? Porque todo el que reclama a Dios, el señor le responde, hermano. Y voy terminando. Miremos lo que dice Marcos. Para que esto lo miremos bíblicamente. Bendito sea el señor. Marcos capítulo 10. La gloria y la honra se la damos a Dios. Aleluya. En la casa de mi padre, muchas moradas hay, dice la alabanza. Y es que así está escrito en la palabra. Preparemos los hermanos. Preparemos los hermanos. Para ir con mi Jesús. Oiga. Preparemos los hermanos. Preparemos los hermanos. Para ir con mi Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 46. Y vamos a leer este versículo hasta el 52, hermano. Para que ustedes miren que un clamor conmueve el corazón de Dios. Pero para que clamemos hay que estar en medio de una necesidad, hermano. Y yo siento necesidad del Espíritu Santo. Y usted siente necesidad del Espíritu Santo. Su alma y su espíritu claman a Dios para que le dé fuerza y lo levante, hermano. Aleluya. Bendito sea Dios. Si lo tienen, me dicen amén. Y le abrimos el corazón a Dios, hermano. Dice. El ciego Bartimeo recibe. Mire, estaba ciego. Pero al ratito. Ahí mismo en la lectura, ahí recibe la vista. No crea que la reciba sino más, hermano. Ese estaba ciego. Gloria a Dios. Oiga, ¿qué dice? Entonces, vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Oiga, oiga, ¿cómo estaba? Mendigando. Ja. ¿Qué mendigaría? ¿Por qué no dice qué? Andaría mendigando amor, hermano. Andaría mendigando por un amigo. Andaría mendigando por un corazón sincero que lo amara de verdad. Andaría mendigando por ser salvo y no conocía la manera. Andaría mendigando por ser sano y no había encontrado que lo sanara. ¿Cuál era lo que mendigaba Bartimeo? ¿Qué era, hermano? ¿Cuál era la razón que Bartimeo estaba como un mendigo tirado a la orilla? Miren, ¿cuántos Bartimeos hay en la iglesia, hermano? ¿Cuántos Bartimeos hay en la iglesia? Bendito sea Dios. Oiga bien, hermano, lo que dice en el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, ahí me quedo. Al principio dice, y entrando a la ciudad, ¿quién entró? En el 2 le dice, era Jesús Nazareno. Mira, entrando a la ciudad, él iba pasando, dice, y entrando a la ciudad. Y Bartimeo oyó que era Jesús cuando iba saliendo de la ciudad. O sea que Jesús pasa. El Señor está pasando. ¿Quién recibe la bendición? El que escucha la palabra y le dice, Jesús. Hijo de David. ¿Por qué se llama el tema Jesús está entrando? Clámale, no lo dejes ir. Miren, no es una casualidad que nosotros estemos aquí reunidos. Hay gente allá que está mentingando. Y hoy le va a llegar la palabra al corazón, hermano. La palabra tiene poder. El clamor tiene poder. La oración tiene poder. La humillación tiene poder. Clamarle a Dios se siente en poder. Mire qué lindo. Aleluya. Dice, miren, era Jesús. Oiga, qué lindo. Y comenzó a dar voces y a decir, Jesús, con admiración. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, con admiración. Ese es un clamor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le pedí misericordia a Dios? Porque si tu amigo no te tiene misericordia. Si tu mujer no te tiene misericordia. Si tu esposo no te tiene misericordia. Si tu madre no te tiene misericordia. Si el diablo no te tiene misericordia. Clámale misericordia a Jesús, el hijo de David. Nadie va a tener misericordia como la misericordia que tiene Jesús. Nadie. Hermano, muchas veces nos enojamos porque queremos que el pastor tenga misericordia. Es tan hombre como usted, el pastor. Muchas veces nos enojamos porque queremos que la hermana tenga misericordia. Es tan mujer como usted, la hermana. ¿Me entiende? También tiene sus necesidades. También tiene sus problemas. También tiene sus angustias. También tiene todo lo que usted tiene necesidad. Mire que lindo. Hay veces nos enojamos porque no nos dan lo que le pedimos al hombre. El hombre no puede dar lo que no tiene. Pero Jesús da lo que prometió. Jesús da lo que ha prometido. Él es fiel aunque su pueblo sea siendo infiel. Mire, este hombre sabía o yo que Jesús andaba por ahí. ¿A cuántas veces a la iglesia le dice Jesús, entre en este lugar? Porque donde dos o tres estén reunidos en su nombre. Allí está él. Vienen enfermos y no le claman. Vienen peleados y no le claman. Vienen enojados y no le claman. Vienen muchas veces hasta endemoniados y no le claman. Lo dejan ir, hermano. Lo dejan ir. ¿Ah? Pero miren lo que dice en el 48. Bendito sea Dios. Y muchos le reprendían para que callase. Oiga, muchos le reprendían para que callase. Mire, hermano. El Espíritu Santo le da entendimiento y discernimiento a la palabra. Hoy no es la gente la que nos puede reprender. Pero, ¿qué tal cuando usted quiere pegarle un grito a Jesús que le dicen los demonios? Se van a burlar de ti. Cállate. ¿Ah? No te volvás a reconciliar que se van a reír de vos. Cállate. ¿Ah? ¿Para qué te vas a ir a reconciliar si odias a tu hermano? Cállate. ¿Para qué te vas a reconciliar si no le puedes ser fiel a Dios? Cállate. Esa es la reprensión que escucha usted de parte del diálogo, hermano. ¿Ah? Te vas a ir a cantarle a Dios y sos un sinvergüenza. Cállate. Mira, hermano. ¿Ah? Lo reprendían. Dice, ¿cuántas veces los demonios lo reprenden aquí en la iglesia descaradamente? Que en el nombre de Jesús los reprenden los hechos fuera, hermano. De este lugar. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido gritarle a Dios? Y allí está un demonio que se llama culpa. ¿Ah? Con esa boca le vas a gritar a Cristo. Cállate. ¿Ah? No le permita al diablo que no calle, hermano. ¡Ellulia! No le permita a ningún demonio que si usted ha matado, clame más duro para que Dios lo perdone. ¡Ellulia! No le permita a ningún demonio que si usted ha cometido pecado, grite más duro para que el Señor lo perdone. ¡Ellulia! 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 Cuando peca, que corra y pida perdón, hermano. Ya no es para que andemos pecando, pero si se da el caso, no deje que Jesús se vaya y usted se quede en lo mismo, hermano. Oiga lo que dice, lo reprendían. Y dice también aquí, miren, que tremenda la situación de este hombre, con la gran necesidad. Y dice, miren, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué necesita la iglesia para aclamar? Una enfermedad. ¿Qué necesita la iglesia para aclamar? Que el Señor le pisotee el orgullo y le quite lo que va a hacer fuertecito. Vaya, ¿qué es lo que está matando a la iglesia? Esa maldición que se llama orgullo. Hasta se le para el pecho a cualquiera. Pero viene a ver lo que es andar pidiendo una tortilla, aunque sea dura, para saciar el hambre. Eso no es para nosotros, iglesia. Porque Jesús ya entró a mi corazón. Porque Jesús ya entró a su corazón. Porque Jesús habita en nuestro corazón. Este mensaje es para aquellos que no tienen a Jesús en el corazón. Este mensaje es para aquellos que no tienen a quién clamar. Que no saben a dónde ir. Este mensaje es para aquellos que no conocen que Jesús tiene el poder para sanar y para salvar. Miren qué lindo. Dice, le clamaba Jesús, hijo de David, tenga misericordia de mí. Entonces, oiga, Jesús deteniéndose mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Miren, hermano, oiga, qué lindo. Que este ciego, por su clamor, tocó el corazón de Dios. Y hay veces que hay gente que ni le clama a Dios, y Dios lo llama. Y no quiere venir a él. Denle un aplauso al Señor. Hermano, hay gente que habla en avión. Y el Señor le dice, pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será. Si en verdad le quisieres en él, al divino Señor hallarás. Aunque andes en avión, ven a él, ven a él. Aunque vivas en una mansión, el que espera mi buen Salvador. Aunque seas mi honario, ven a él, ven a él. Aunque sea guapo, él te espera mi buen Salvador. Y aunque esté pobre y esté como Bartimeo, ven a él, hermano. Ven a él, amigo. Ven a él, todo el que me esté escuchando. Ven a Cristo. Él es el único. Hermanos, cuántos hemos clamado a Dios porque nos tenga como estamos hoy. Ah, y el Señor vuelve a decir, venga a mí. Bartimeo tuvo que clamar, hermano, para que Jesús viniera. Y hay gente que no necesita ni clamar. Y el Señor le dice, venga. Y lo desprecian, hermano. Desprecian a Jesús. Y no saben que el avión los puede matar. No saben que el carro los puede matar. No saben que la mujer los puede matar. No saben que el marido los puede matar. No saben que la casa se les puede caer encima. No saben que el dinero se puede desaparecer. Miren. Y el único que no va a fallar ni va a dejar de ser, se llama Jesucristo, hermano. Él es el único que no deja de ser. Ah, él no deja de ser, hermano. En medio de lo que sea, en medio del mar, él es Jesús. En medio del fuego, él es Jesús. En medio del viento, él es Jesús. En medio de las tinieblas, él es Jesús, hermano. Miren qué lindo. Hay gloria y honra en mi corazón para mi Jesús. Dice la palabra. Él entonces. Oiga. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarlo y llamaron al ciego diciendo. Ten confianza, levántate. Te llama. Él entonces. Arrojando su. Miren. Arrojando su. Arrojando su. Se levantó y vino a Jesús. Arrojando su. Se levantó. Y vino a Jesús. ¿Qué arrojó? Y vino. Arrojó su. Ja. ¿Qué mendigaría ese hombre? ¿Y qué andaría en esa capa, hermano? Aleluya. ¿Qué sería lo que andaba en esa capa? Porque para venir a Jesús, hay que venir libre. Ja. ¿Por qué? Porque desde que Jesús te llama, él te quiere liberar. Desde que Jesús te llama, él te quiere quitar lo que andas encima. Para que no le pertenece a él, hermano. ¿Ah? Mira qué lindo. Arrojando su capa. Vino Jesús. A Jesús. Oiga qué lindo. Ya sin capa, Jesús le respondió. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Oiga. Y seguía. Le dijo que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve que tu fe te ha salvado. Oiga. Y enseguida recobre la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Un ciego no puede seguir a Jesús. ¿Cómo? Por eso que usted mira que solo es pretexto el corazón del ciego. Solo es mentira el corazón del ciego. Solo es hipocresía el corazón del ciego. La alabanza no sabe a quién se la da porque no mira a quién se la da. Porque para adorar a Dios hay que verlo en el espíritu y en verdad. ¿Ah? Miren. ¿Y por qué será que la iglesia, gran parte de la iglesia está ciega? Gran parte de la iglesia quiere, quiere, pero no puede. Porque anda la capa encima, hermano. ¿Ah? Anda una capa, capota encima. ¿Ah? Oiga. El clamor del hombre ciego y mendigo. Provocó que todos miremos porque estaba así. El clamor de Bartimeo nos hace ver a nosotros también porque estaba así. Oiga. ¿Ah? Oiga, qué lindo. Dice la palabra de Dios, hermano, para que ya nos vayamos a la casa. Que esta palabra, esta escritura. Oiga. Describió al hombre que clamaba. ¿Sabe cómo estaba ese hombre? Ciego. ¿Y sabe cómo estaba? Mendigando. Eso se llama describir a la persona.